Y hoy estamos visitando nuevamente a nuestros amigos de Los Paisanitos y estamos con Patricio, que nos va a contar un poco lo que se viene en estos meses para Los Paisanitos. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Noe, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Los Paisanitos, a vos y a todo el equipo de La Gaceta, por supuesto. Bueno, Pato, contanos cómo son estos meses para Los Paisanitos y para sus clientes también. Bien, Noe. Bueno, como es público conocimiento, por supuesto, lo que es el macro contexto que tenemos en el país. Acá en Los Paisanitos es con total normalidad. Mucha mercadería para el cliente, precios nos mantenemos bajos. Por supuesto, tenemos la buena respuesta de ellos. Así que nada, es una simbiosis y con total normalidad. Y como te digo, perfilado para un fin de año, muy positivo, por supuesto. Bueno, sabemos también que hay muchas familias que se animan a emprender, ¿no? ¿Qué tienen Los Paisanitos para ofrecerle también a aquellos pequeños negocios? Bien, bueno, justamente en este momento, que por ahí son medio adversos para varios, para varios, es donde buscan florecer y buscan qué hacer para seguir adelante. A todas esas personas que están buscando emprender hoy por hoy algún negocio de pollo, carne o derivado, lo que fuese, yo les digo que lo hagan con total seguridad porque seguramente es algo que va a salir bien. Y cuentan, por supuesto, con Los Paisanitos, con toda la mercadería que tenemos y con los mejores precios, por supuesto, que son de toda la vida. Bueno, también vemos que hoy está todo decorado con Halloween. ¿Cómo se preparan también Los Paisanitos siempre para fechas en todos los meses? Tal cual. En este momento tenemos el salón decorado de lo que es Noche de Brujas. Todos los meses identificamos alguna fecha alegórica, festiva. Buscamos ornamentar el salón para que la gente que viene justamente a comprar aquí sale de lo cotidiano y se desenchufa un poco también, por supuesto. Buenísimo. Bueno, contanos también en dónde encontramos a Los Paisanitos, sucursales y también lo seguimos en las redes porque sabemos que hay premios y sorteos siempre. Tal cual, no hay tal cual. Recordamos lo que son las sedes y direcciones. Acá estamos en Casa Central de Los Paisanitos, que es Juan Veterán, 882, esquina Avenida Roca, 2800. Tenemos sucursales en Avenida Francisco Aguirre, 2275. Y desde el año pasado en Ciudad de Córdoba, Avenida Sabatini, 2937. Me preguntaba de los sorteos y redes sociales. Nos tienen que seguir en redes sociales, en Instagram ni en Facebook como Los Paisanitos Oficial. Y tenemos sorteos toda la semana. Toda la semana hizo sorteo buenísimo. Así que nada, recomiendo a la gente que por supuesto se sume y participe de esto. Bueno, muchas gracias Patricio. Invitamos también a todos a llegarse y conocer las ofertas y seguirlos por las redes sociales porque hay grandes premios. Muchas gracias Patricio. No, por favor, no hay gracias a vos. Invitamos a toda la gente, por supuesto que se acercan a Los Paisanitos, se sumen a esta gran familia, sin ningún tipo de duda que acaban de encontrar siempre el mejor precio del mercado y todo lo necesario para abastecerse, ya sea en su negocio o en su casa. No hay ningún tipo de problema. Muy bien, y seguimos aquí en Buen Día y le damos la bienvenida a nuestro próximo entrenamiento.